Sí, 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 locos lindos, bienvenidísimos, aquí a Detonados, en la número 1, en la 90.9, 3875, 914, 99, no lo quiero, lo exijo, para, tenemos audio, manga de ídolos, bienvenidísimos, locos lindos de mi corazón, ustedes que están del otro lado, acompañándolos en esta parte del día, reportándonos, genio, genia. Hola, mi Ray, ¿qué parece, mi hermano? Hoy es martes para hoy, toda la audiencia de Detonada, bueno, quiere escuchar mi tema, bro, mi tema, mi tema, quiere escuchar, Sámeló, te exijo, te exijo, que es el lindo martes, sugaro. Vamos, Kraken de la vida, 3875, 914, 99, hay un tema, que te pone pum para arriba, que carga de pilas al día, queremos saber cuál es, en este caso, Yandel, junto a Fe, Yandel 150, saludando a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidísimos, audio. Hola, Bubu, buen día. ¿Qué haces, reina? Aquí, recién termino de limpiar y preparando el disfraz para la bendición. ¿Qué pasó? Halloween, claro. Que tengas un bonito día. Igualmente, mi vida. Hola, hay un tema que te hace bailotear, hay un tema que te pone pum para arriba, bienvenidos, bienvenidísimos. ¿Apá? Al 3875, 914. Hola, Bubu, buen día, ¿cómo estás? Saludos para todos. Hay una canción que te pone pum para arriba. Decime cuál. Bubu, un tema que me levanta siempre, un viejo tema de Rua Nacional, de música ligera, de Soda Estéreo. Saludos para todos. Bienvenido, bienvenidísimo. 3875, 914, 99. ¿Cómo están, genios? ¿Estamos saliendo? ¿Estamos en Spring? ¿Cómo va, gente? Es que están del otro lado, saludando a todo el mundo. Fichor Producciones. Momento, Jean Delfay. Jean Delfay. Hola, Bubu, hay tanto tiempo. Hola. Perdón, andaba muy desaparecida en mi vida. Póndeme algo de peso pluma, que se me pone pum para arriba. Pura doble P. Besitos a toda la audiencia. Hola, genia, saludando a todo el mundo. Desde la ciudad de Salta, para el norte, para el país, para el mundo. 3875, 914, 99. Tengo pendiente, tengo pendiente, lo sé. Audio. Hola, Bubu, buen día. Buen día. Un saludo a todos los detonados. Ahí va. Bubu, va a soltear el lanzado y el parro de Perlet para el sábado, el partido de Goquitá. Perdón. Avisaba, ¿no? No, no. Un montonazo. Para todos aquellos que se prenden, para todos aquellos que están del otro lado cumpliendo. No lo quiero, lo exijo. Hay un tema que tiene que sonar. ¿Estamos ready? ¿Estamos listos? Perfecto. Perfecto. Es momento de... Tarareo. ¡Tarareo! ¡Estoy! ¿Qué es esto? Fácil y sencillo. ¿El desafío? En pie. Momento para que mandes tu tarareo. Tres, ocho, siete, cinco. Nueve, catorce, la venta, nueve. Se llevan los vouchers, se llevan los premios. Este es un desafío. ¿Son ustedes contra nosotros? Bienvenidos, bienvenidísimos. Momento. Ahora, tenemos desafío acá. ¿Qué es esto? A ver. Sí. Esto sí lo teníamos. Para, para, para. Esto sí lo teníamos. Manga de Kraken de la vida. Sí. Lo tenemos ready. Momento, tres, ocho, siete, cinco. Nueve, catorce, noventa, nueve. Momento de tarareo está ahí. Si no lo sacamos, se llevan todos los premios. Momento para poner a prueba este selecta. Estamos ready. Adiós. Esto sí. Esto sí, ¿eh? Esto sí. Sole, sole de mi vida. Esto sí. Estalía. Tarareo está ahí. A partir de este momento. ¿Quién tengo del otro lado? Estamos ready. Nos sentimos súper grosos. Creo que hoy le pintamos la cara a todos. Manda tu tarareo. Lo sacamos al toque. A ver. Adiviná, bubú. A ver. La, 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 la. Opa. La, 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 la. 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 La, 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 la. La, 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 la. Oh, para. Para que no tiene un paso en profundidad. Para. Dale el voucher ya directamente No lo pongas mal, dale el voucher Creo que es Cacho Castaña Es Cacho Castaña Bienvenidos Aquí a Detona A la número uno Para Si ¿Es esto? ¿Es esto, Genia? Tarareo está ahí en este preciso momento Dios mío Para que tengo audio Entrega a Bubu, jamás No Audio Bubu, se me hace que el tema es Ese que dice Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Por cómo la tarareo Pato está en mi team Pato está en mi team Pará Pará que puede ser No arriesgamos todo Pará, si Pato Mande, mande, mande eso por acá ¿Qué es esto? Tres, ocho, siete, cinco Nueve, catorce, noventa, nueve Último Y nos vamos Último y nos vamos Escarnizamos a Preguntamos Los sábados Latino No en español De España Coño ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿Te he ganado yo? Con mentiras Nos vemos gente Pórtese mal, cuídense bien Nos encontramos mañana Ah, no se olviden Pórtese mal, cuídense bien No se olviden que ser feliz Aparte de ser una decisión Es una obligación Nos vemos gente Chao Chao Chao, chao 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 Chao